A ver, espera, 5, 4, 3, 2, 1, ya, ahora sí. ¿Cómo están amantes de la cultura? ¿Qué tal? Un abrazo a todos. Me encuentro aquí con Capitán Perú, Rafael Aita. ¿Cómo estás Rafael? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí encantado. Es un gusto, como siempre, comentar acerca de historia, de cultura y con un tema tan relevante como el de ahora, que está ahorita esta serie. Ha tenido mucho marketing, mucha publicidad y se nota que es tendencia porque el tema de Tupajamaru también siempre mueve a la gente. Incluso vi que hiciste un video sobre su hijo y que también tuvo mucho alcance. Así que, pues, qué bueno que haya bastante gente que quiera aprender más sobre este tema. Sí, y a propósito de publicidad que has mencionado, tengo que mencionar a un aspiciador mío que también es amante de la cultura. Así que permíteme 20 segundos de mención y que corra mi reel aquí. Mis videos llegan gracias a PrestaClub. Si quieres tener ingresos pasivos extra, solo necesitas ampliar tu casa. PrestaClub te ayuda a conseguir financiamiento para construir uno, dos o más pisos a tu vivienda para que puedas ganar con los alquileres. Visita PrestaClub.com usando mi código CHUCOS para mejores ofertas. Escríbenos o llámanos a los números que dejo en la descripción. PrestaClub. Juntos creamos progreso. Bueno, eso ha sido mi... Eso ha sido mi... Mi, este... Mi publicidad. Bueno, continuamos. Te veo capitalista. Te veo bien en el libre mercado. Claro. Bueno, vamos a... Salió un poco chueco la imagen en el OBS, pero no importa. Eso lo voy a poner en varios videos al final. Bueno, comenzamos. Comenzamos hablando. Primero quiero preguntar a la gente si se escucha bien el audio. Quiero preguntar... Sí, la gente dice que sí. Por acá, a ver. Déjame ver los comentarios aquí. Sí. Sí, dice acá. Bien, Chugos dice aquí. Ya, bueno. Comenzamos entonces. El primer tema que quiero tocar respecto a esta serie que acabamos de ver es el título. ¿Por qué dice los otros libertadores? ¿Por qué está este cambio de... ¿Por qué no los libertadores a secas? ¿Por qué crees que es los otros? ¿Quiénes son los libertadores originales, supuestamente? Para arrancar, pongo... Dejo sentado que no me ha gustado ni el título ni el tono que le están dando a la serie. Ya vamos a hablar de todas las fallecias históricas que cada uno ha estado viendo. Y parte es el título. El título es totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo no entiendo cómo que los libertadores, entre comillas, firmes, aceptados, que te enseñan en el colegio, los de la currícula escolar, serían San Martín y Bolívar. Entonces, por ahí, dice, ok, esto solo... O quiere decir, estos son los libertadores que más se conocen, pero existen estos otros libertadores que se conocen menos, ¿no? Ya. Y entiendo que por ahí colocan a Tupac Amaru, Mateo Pumacagua, Mariano Melgar y José Olaya, son los personajes, ¿no? De los capítulos. Claro, claro, claro. Pero, de arranque, esos serían los otros libertadores, pero ya creo que a estas alturas el título no tiene mucho sentido, porque Tupac Amaru, Mariano Melgar, José Olaya, Mateo Pumacagua, son tan estudiados y conocidos como San Martín y Bolívar. Así que, no, 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 no hay razón de ser de eso. Y por otro lado, Tupac Amaru no era libertador. Eso justo te iba a preguntar. ¿Se puede considerar a Tupac Amaru un libertador? ¿Qué cosa libertaría a Tupac Amaru? Para empezar, ¿tenía intenciones él de libertar algo? No, para nada. ¿El Perú no? Bueno. ¿Restrutir el Tahuantinsuyo, tal vez? ¿Tenía esa intención? Menos, menos. ¿Quién tenía intención? Por ejemplo, creo que uno anterior que se llamaba Juan Santos Atahualpa, creo que, ese nombre, creo que él sí tenía una intención de hacer algo así, pero Tupac Amaru creo que simplemente quería parar los abusos, algunos abusos que él encontraba, ¿no? Y eso, y eso, a ver, las razones de la sublevación de Tupac Amaru son muy amplias y muy complejas, y por ahí también estuve revisando algunos artículos que tenía sobre el tema, pero definitivamente están todos de acuerdo en que Tupac Amaru nunca quiso una independencia, mucho menos una república. Eso está asentado cuando él mismo se llama, digamos, toma como título José I, rey del Perú. Claro. Así que, rey no iba a seguir, nunca pensó en una república ni la consideró. Así que por ahí, relacionar a Tupac Amaru con la independencia del Perú, donde estuvo como república, pues ya está fuera de lugar. Segundo, también hay muchos documentos que acreditan que en realidad Tupac Amaru no buscaba un quiebre del sistema como tal, ¿no? Claro, claro. Eso lo establece la historiadora Scarlet O'Fellan, que dice, ¿no? Que primero Tupac Amaru buscaba una reforma dentro del virreinato, al punto, al punto que él incluso criticaba el mal gobierno, no al rey, ¿no? Viva de rey, abajo del mal gobierno. Claro, claro. En ningún momento se estableció en contra del rey de España. Y menos, mucho menos en contra de la iglesia católica. Claro, era católico. Era católico y se declaró como tal. Hubieron sacerdotes incluso dentro de su movimiento. Tenía amistades curas, ¿no? Por supuesto. Y tenía amistades curas. Claro, claro. Y incluso O'Fellan, esta historiadora menciona que llega a pintar un cuadro donde él aparece con la mascaipacha para enviárselo al rey de España, que el día de hoy ese cuadro ya está perdido. Pero en busca de un rey, que el rey de España reconozca que él iba a ser un rey aliado a él, ¿no? Y la historiadora menciona difícilmente podríamos catalogar esto como un quiebre del sistema, ¿no? Como una ruptura y mucho menos pues como una liberación como lo quieren plantear el día de hoy, ¿no? Así que el decir, pues, ¿no? Que era un libertador está muy lejos de lo que se piensa el día de hoy como independencia, como república y mucho menos, ¿no? Entonces el nombre de los otros libertadores para ti es un pésimo título. Es un pésimo, sí. ¿Qué título le pondrías a esta serie, a esta producción? ¿Cuál sería bueno? A ver... Porque estamos hablando de precursores, estamos hablando de Tupac Amaru, de María Pardo de Bellido, Melgaro, Laya, Pumacagua, que son los protagonistas que van... Ahorita es Tupac Amaru el primer protagonista, luego van a venir seguramente Melgaro, Laya, así cronológicamente, ¿no? Entonces estos personajes, ¿qué son para la historia? No son libertadores, ok, pero ¿qué son precursores? ¿Los consideras precursores? Eh... Se les considera, se les considera como próceres, como precursores. Por ahí, yo, o sea, es difícil aglutinarlos porque tenían ideas muy distintas entre ellos. Pero por ahí que todos tenían en común la búsqueda de un nuevo Perú, ¿no? Ah, ya, ah, ya, ya. ¿Pero Tupac Amaru tenía esa misma búsqueda? ¿Tupac Amaru tenía una búsqueda de nuevo Perú? Tupac Amaru, para empezar, a ver, este es otro error que encuentro, no en el capítulo de hoy, sino en el comercial, ¿no? En el trailer. Ya, ya, claro, claro. En un momento Tupac Amaru dice causacho el Tahuantinsuyo. Ah, ya, sí, 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 se ha escuchado, ya. Tupac Amaru nunca se planteó ni por acá restaurar el Tahuantinsuyo. Ya. Tupac Amaru se nombró rey del Perú. ¿No se nombró Inca? ¿O es lo mismo? Pero el Inca era... Claro, era un rey, claro, rey, pero no es el Tahuantinsuyo en todo caso, al menos en una jurisdicción. No, 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 no planteaba, no planteó regresar ni al Tahuantinsuyo, ni a las normas, ni a las leyes, ni al sistema de gobierno, ni a la teocracia, ni a ninguno de los esquemas gubernamentales y organizacionales que planteaba el Tahuantinsuyo. Él planteaba mantener el sistema del virreinato, incluso con una monarquía que sigue aliada de España, pero con él a la cabeza. Ah, ya, ya. O sea, obviamente Tupac Amaru era un súbdito de la corona española, ¿correcto, no? Era un súbdito. Sí. Que veía algunas injusticias, por ejemplo, no le gustaba la mitad, y eso discutía bastante con Juan Antonio de Arriaga. Incluso, no sé cómo lo muestran a Arriaga, también quiero hablarte de ese tema. Arriaga lo ponen, medio raro, lo ponen muy joven, muy chivo, lo ponen al actor Joaquín de Orbegoso, que es de nuestra edad, para un señor que se supone que tiene 40 o 50 años. Eso también me pareció raro. Pero, el tema inicial que te dije, de... Las causas, ¿no? Las causas de la sublevención. Las causas de la rebelión. Hay varias. Que son muchas. Yo lo mencioné en mi video anterior. Obviamente, uno de ellas son los abusos de la época. Ajá. Pero, ojo, a ver, acá quiero discernir, quiero también separar la paja del trigo, ¿no? Ajá. Porque en la serie colocan como que los abusadores eran los españoles y la iglesia. Ya. En el punto que incluso hay una escena en donde una pobladora dice, el cura me quiere cobrar dos pesos para bautizar a mi hijo, ¿no? Y tu pajamaru, pues, le dice, ay, pobrecita, ¿no? Y, a ver, partamos que eso no tenía absolutamente nada que ver con lo que nos dicen los estudios de hoy, ¿no? Y justamente sobre eso... ¿Tiene salido un rato? ...un artículo muy interesante de Cajil, que se titula Nobleza, Identidad y Rebelión, de tu pajamaru. Ya, ya, ok. Después pueden buscarlo, está en PDF, en internet. Y voy a compartir acá este párrafo que encontré, ¿no? Dentro de este artículo, a ver, ¿me confirman si se llega a ver? Ah, bueno, ¿quieres compartir pantalla? Ya, te lo voy a poner acá, a ver. Ah, sí, sí, te debe aparecer abajo para que lo subas, ¿no? Ya, José, lo has seleccionado, perfecto. Dice José Gabriel, ¿lo leo, no? Ah, o tú, yo lo leo ya, José Gabriel parece... O tú. Ahora ya, yo lo leo. Ya, tú, tú. José Gabriel parece haber creído que entre él y la élite criolla existía un acercamiento especial. Hay que agregar que, en parte, su movimiento fue inaugurado para vengarse de los agravios que la iglesia y el clero locales habían sufrido a manos del corregidor del distrito. Estamos hablando de Antonio de Arriaga. Así es. Claro, es lo mismo que dije en mi video. Bueno, esto... Sí, sigue, sigue. Pero ojo, según lo que dice Cajil, este Arriaga era un desgraciado, pero con la iglesia. O sea, con el clero, con la iglesia, con los curas, ¿me entiendes? Ya, sí, sí, sí. Y en vista del agravio que sufrió la iglesia por parte de Arriaga es que Tupac Amaru se subleva y busca el apoyo de la iglesia y de los criollos que tuvo inicialmente hasta Sangarará. En donde ya se rompe. Hay una batalla en Sangarará muy importante. Hay una batalla muy importante que es desde esa batalla en donde, según incluso dicen, la situación se le escapó de las manos a Tupac Amaru porque hubo toda una serie de ejecuciones que él no, digamos, promovió en ningún momento y que a partir de esto que O'Felan llama los horrores de Sangarará, según se le llamó en la Audiencia de Lima, ¿no? La Audiencia de Lima lo llamó los horrores de Sangarará, que este grupo de criollos, incluso españoles, porque también tuvo españoles que lo apoyaron, y sacerdotes dejan a Tupac Amaru. Se separan ya de él. Sí, y eso, justamente todo lo que estás comentando lo dije en mi video de Fernando Tupac Amaru, o sea, Fernandito, que fue un video bastante crudo y hostil que tuve que relatar, y ahí menciono algunos motivos por los cuales Tupac Amaru se había revelado a la corona, o sea, se había revelado pues contra los... y uno de esos motivos era algo personal, primero le cobraban altos impuestos, estaba en contra de las mitas, de los obrajes, algunos abusos que había, pero ¿tú crees que esto luego se convirtió en algo macropolítico a partir de ahí? No, definitivamente, creció, ¿no? Creció, porque, a ver, primero el tema de los abusos, que lo hemos tocado ahorita, lo han mencionado, ¿no? Y que se ve mucho en el primer capítulo de esta serie, prácticamente es puro abuso, o sea, es puro abuso lo que se ve, lo de la vaca que le pagan cuatro pesos por una vaca y se la roba prácticamente. Y también ponen el tema de impuestos, que en ese caso estuvo bien, pero creo que mal explicado, porque el tema de impuestos surge a raíz de las reformas borbónicas, en donde se crean impuestos que no existían anteriormente, porque, a ver, uno de los hechos más relevantes de nuestra historia, que no nos lo mencionan, no nos lo enseñan nadie, es la guerra de secesión española, en donde el último monarca de los Habsburgo, Carlos II, muere sin descendencia, y existe una guerra entre los Habsburgo y los Borbones, para ver quién le iba a suceder, ¿no? Perdón, por eso me equivoqué, dije guerra de secesión. Esa es la guerra de sucesión. Esa es otra, sucesión, ya, correcto. No, debía haber dicho guerra de sucesión. Porque dijiste recesión. Claro, está bien, está bien. No, claro, me equivoqué. Correcto. Debía haber dicho la guerra de sucesión española, porque se peleaban quién iba a ser el sucesor. Al final, ganaron los Borbones. La dinastía de los Habsburgo, dejan de ser reyes de España, que era la casa de Austria, entran los Borbones, eran los Borbones, que eran franceses. Y los franceses entran con sus propias ideas. Con su mentalidad que era mucho más centralizada, mucho más centralista y mucho más autocrática. ¿Estamos hablando de Napoleón? ¿De la casa napoleónica? ¿O todavía no? No. ¿Más antes? ¿Todavía no? Antes. Estamos hablando de 1700. O sea... Ah, ya. Pepe Botellas gobernó después. Sí, tienes razón, tienes razón. No. Ya, tienes razón. 1800, entra a los Reyes Borbones y elaboramos una serie de reformas, que se fueron llamadas las reformas borbónicas, que nunca nos han contado. Yo me intereso gracias al historiador Hugo Pereira Plasencia, búsquenlo en internet, tiene videos fabulosos sobre este tema, pero él explica que para el Perú, las reformas borbónicas fueron un trauma. Fue una situación que nos entró en conmoción, porque recordemos que el Perú era desde Panamá hasta la Patagonia. Todo eso era el virreinato del Perú. Y con las reformas borbónicas se crea el virreinato de Río de la Plata y de Nueva Granada. Y perdemos todo Colombia, y perdemos toda Argentina, Chile, Chile, Uruguay. Todo el sur, Uruguay. Y el Alto Perú pasa al virreinato de Río de la Plata. Por breve instante, supongo. Por breve instante. Y por eso a veces los bolivianos se adjudican. Sí, por eso a veces los bolivianos dicen que ellos primero se libertaron en 1809, incluso dirían a decir. Es que ellos primero se libertaron. O sea, ellos... A ver, lo que ellos alegan es que al final, como el Alto Perú había pertenecido tanto al Perú como a la Plata, ambos países acuerdan dejarle en votación a ellos a dónde pertenecer. Y lo que votaron era ser independientes de los dos. Claro, con Bolívar. Entonces, pero en ese momento se crea una frontera entre Cusco y Potosí. Y al crearse una frontera se crea una aduana. Entonces... Impuestos. Impuestos, ¿no? Impuestos. Se genera el aduanaje, se genera el alcabala también, se sube el alcabala y se genera el aduanaje. Y además, recordemos que para esa época, Buenos Aires comienza a cobrar importancia como pueblo. Y por lo tanto, a la hora de crear el Virreinato de Río de la Plata, la plata de Potosí comenzó a salir por Buenos Aires y por Lima, mientras que antes era solo por Lima. Y entonces, toda la línea de logística, de cadenas de suministros, entre Potosí, Cusco y Lima, se rompió, porque ahora era más fácil sacarlo Potosí-Buenos Aires. Porque era una sola... Era una sola... Virreinato, ¿no? Y acuérdate que Tupac Amaru era el que manejaba la cadena de suministros. Era el arriero principal. Era el arriero. Entonces, su negocio se lo tumbaron con estas reformas. Entonces, la... En conclusión, la... La rebelión inicia por una cuestión personal primero, ¿no? Esa es otra. Ya, ya. Porque vamos a ver... Todavía no hemos tocado el tema del título de... El título nobiliario. Ah, ya. Del casicazgo y la... El marquesado. El marquesado de Oropesa. El marquesado. Así es. Eso todavía no lo hemos tocado. Es otro tema también. Pero... Pero... Sí. Ya, pero... A ver, ibas a hacer un repaso. Sí. Bueno, ya lo hice ya. Hemos visto que el motivo por el que se revela Tupac Amaro al inicio es algo personal. Ya. Pero... Porque le tumban... O sea, su negocio se ve truncado por impuestos... Así es. Y por el adonaje, al cabala y todo esto. Pero en la serie se ve que... Que él se queja ante Arriaga porque está... Por terceros. Ya. Y Arriaga le dice algo que... Yo nunca he visto en la historia que le pregunta... No, que le exige que él sea el que pague los impuestos de los indígenas. Que pague el exceso o lo que falta. Eso es lo que yo he visto. Sí, tampoco. Y eso no me cuadra bien eso. ¿Cómo? No. Yo tenía entendido que Arriaga, este corregidor, era... Era... Tenía cierta amistad antes con Tupac Amaro. Y ahí se ve que no. En la serie se ve que no. Que son dos tipos que ni se conocen personalmente. No tienen ninguna relación. Y encima se tienen tirrias, se tienen antipatía. Lo cual en la historia, al principio, no es así. Ellos se eran amigos. Sí, no son amigos. A ver, si nos vamos a esos detalles, vamos a encontrar... Primero, tú viste que en la oficina de Arriaga había dos banderas. Sí, una de España y otra de un escudo había. Pero había una bandera de España. De España, de la actual. Actual. Ya. Esa bandera... Es un dato erróneo, ¿correcto? No, me equivoco. Recorte erróneo. Es una maravazada que habían puesto esa bandera ahí. Esa bandera... Debían poner la cruz de borgoña. La adopta España... ¿Cuándo? En 1785. Eso es posterior a la muerte de Tupac Amaro. Porque Tupac Amaro se muere en el 81, ¿no? Y en el 85 se adopta esa bandera. Entonces, hay un error. La adopta la naval. Ya, encima de eso. Recién, solo como, digamos, una bandera naval. Pasa al ejército y luego España, todavía tiempo después. O sea, ahí... Lo cual me sorprende, porque eso es una investigación básica, ¿no? Creo que cualquiera que hace un trabajo en Google lo encuentra. Yo he estado... Sí, eso es cierto. Yo he estado viendo a quienes han producido esta serie. Hay un guionista y hay un investigador histórico que ha asesorado para que se haga la serie. Estaba su nombre en los créditos y no lo llegué a retener en mi memoria. Pero tiene un apellido extranjero medio raro. No sé si lo puedo buscar, este... Los guionistas. No, será Charles Walker, ¿no? No, no, no creo. No, no, no. Hay un guionista de los otros libertadores. Estoy buscándole ahorita. Y estaba en los créditos, pero no... A ver, guionista, escrito por Diego Alde León, dirigido por Agustín Restrespo, protagonista... No, no aparece. Productor Ivette Rivero. No, pero en la serie aparece al inicio quién es el investigador histórico que asesora la serie y deja pasar estos detalles tan pequeños, bueno, pero tan resaltantes a la vez. Cualquier persona lo ve y dice, ah, qué bien una bandera española, le parece normal, pero no. Ahí debería estar la Cruz de Borgoña, ¿o me equivoco? No, sí, por supuesto, un jalón de orejas. Bueno. Definitivamente, a no ser que lo hayan hecho con intención de política, ¿no? Como para que... Bueno. Ellos fueron españoles... Ah, también, o sea, puede ser también Adrede diciendo, bueno, este... Como la serie está dirigida a un público que tal vez no sepa mucho de historia, quiere ver algo novelesco, quiere interesarse más por la historia, entonces... Ellos tienen más en la mente la bandera de España actual que la Cruz de Borgoña, que debería estar. Sí. Quiero comentar, la gente está comentando y quiero leer sus comentarios. A ver, ¿qué dice? Me han llegado al yape, por cierto, acá hay un yape aquí, un código QR, pueden usarlo, a la gente les invito a hacerlo y también usar el superchat. Acá, Juan Carlos Yaipen, me dice, saludos y gracias por la cultura, nada más me puso eso en su yapeo, muchas gracias, Juan Carlos. Nelson Raúl Flores, bueno, no me envía ningún mensaje, solamente me yapea, muchas gracias, Nelson. Y bueno, también quiero comentar los comentarios que están diciendo, hay uno que ha mencionado que la palabra... No leí su nombre, me olvidé, pero dice que la palabra causachum, o sea, esta interjección de viva, dicen que es más contemporáneo. ¿Tú crees eso? Sí. Bueno, no lo he averiguado. Acá me dice, que según comentario dice que esto nació en el gobierno de Velasco, el causachum, en los 70s, pero que en la época incaica nadie decía causachum, y parece que tiene sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Y tú Bajamaru dice causachum, te aguanté en suyo, en el tráiler al menos lo dice, sería un dato erróneo, pero yo creo que para fines novelescos se puede tomar ciertas licencias, yo creo así, ¿no? Siempre y cuando no violes tanto la historia, ¿no? No entropezcas tanto. Sí, yo creo que sí la han violado rotundamente, porque está mostrando un Tupajamaru que quiso traer de vuelta al Tawandisuyo, y obviamente esa no era su idea en ningún momento, entonces ya. Y es que además los motivos eran, a ver, de los cinco que habrá tenido han elegido uno, y es el que lo ha mostrado como motivo único, pero no han mostrado el tema de las reformas borbónicas, no han mostrado el otro que estábamos hablando. Claro, el título, que fue uno de los principales, ¿ah? Uno de los principales. Yo creo que el título vende mucho, yo creo que el título es más capitalista que otra cosa. No, no, el título de Marquesado de Oropesa. Ah, no, me refiero al título de la serie. Ah, ya. El título es más marquetero, y creo que está hecho con esa intención y logra su objetivo. Al menos eso es lo único que le puedo dar de crédito. El Marquesado de Oropesa, el Marquesado de Oropesa fue una de las razones principales por la que se sublevó Tupajamaro. Sí, y lo relato en mi video de Fernando Tupajamaro, digo, los títulos que le negaron. Él reclamaba el título, ya, pero se lo negaron los descendientes incas. Ya, y no se lo negaron cuando él vino a Lima y... Después hizo un reclamo en la audiencia de Lima, pero el reclamo fue contra el alferazgo real inca. Ya, eso, eso, eso justamente, el alferazgo, eso, ese comentario me lo hicieron la otra vez, el alferazgo, ese, eso fue lo que... El alferazgo. Exactamente. Así es. ¿Qué es el alferazgo? Que otro... Alferes. ...un tema que casi ni se nos enseña. Carlos V otorga o aprueba la creación de una institución que congregue a las panacas incaicas. Y permite que las 12 panacas nombren dos representantes cada una y, por lo tanto, hubieron 24 electores que conformaron el alferazgo real del Inca. 24 descendientes de incas, descendientes de las 12 panacas. Se les llamaba 24 electores porque una vez al año votaban para elegir al alferazgo real, que lo votaban durante la fiesta de San Juan, Inti Raimi, 23 de junio, 24 de junio, y asumía en la fiesta de Santiago como representante de los descendientes incas. Y ellos eran los que regulaban toda esta institución encargada de ver quién era descendiente inca y quién no. Y a ellos llegó el caso de dos familias, los cóndor canqui y los betancur. Ambas reclamaban el marquesado de Oropesa. Y lo que dijeron el alferazgo fue que más pruebas tienen los betancur que los cóndor canqui. Y por eso Tupajamaru reclama y se va hasta la Audiencia Lima. Y en la Audiencia Lima le dan la razón a los alferes, al alferazgo. O sea, al final nunca le dan el título. Tengo entendido que no, ¿ah? Porque yo en mi video que he hecho y del cual me basé en un libro, le dieron, dice, después de ocho meses de una batalla legal que le emprende en Lima. O sea, él se queda en Lima ocho meses insistiendo, insistiendo hasta que al fin le dan este título. Y, bueno, estamos hablando del marquesado de Oropesa, que es otro de los títulos, ¿no? Ese sí le dan. A ver. Pero hay uno que no le dan, pero no sé cuál es. ¿Tú tienes ese dato? Voy a compartir acá otra parte del mismo artículo que compartí antes. Ajá, a ver. Que es el de Cajil. ¿Pongo la pantalla? Que haga precisamente, a ver, sí, sí, ponla, please, que ahora le estoy compartiendo, ¿no? ¿La pongo así en lleno o así? Sí. A ver, espera, creo que en la transmisión no se ve tan bien o sí se ve. A ver, sí, sí se ve. Ya, ¿qué dice? ¿La puedes leer, no? Los 24, sí, los 24 electores y Tupac Amaro. Ajá. Dice, cerrando el círculo, volvemos a la legitimidad de las pretensiones de José Gabriel Tupac Amaro. La refutación de los electores al ataque contra su autenticidad y privilegios por parte del intendente hizo gran alarde de la inveterada oposición del colegio electoral al reclamo de José Gabriel Tupac Amaro, de ser rama principal de la descendencia inca. Fíjate que el que, los que se oponen fueron los electores y el, este, y claro, el intendente lo que hace es tomar esta oposición de los electores que eran los descendientes incas, ¿no? Después de la aplastante derrota del caudillo, los nobles incas no podían menos que negar su participación en la rebelión y toclamar su lealtad al monarca. De hecho, varios nobles destacados habían apoyado con distinción la causa real, algunos de ellos pereciendo en batalla, sobresaliendo el noble cacique de Oropesa, Pedro Zaharaura, quien murió en los tempranos días del conflicto en la quema de la iglesia de San Garara, ¿no? Entonces, acá este artículo nos detalla que fueron, la oposición fue de los electores descendientes de incas. ¿Qué más? Acá todavía O'Felan habla más fuerte, acá, este, de repente este artículo levanta un poco de polvo. Ah, sí. Pero, este, pero mira, que le queda escrito una historiadora sobre el tema, ¿no? En donde dice, este, como lo hizo la nobleza inca de Cusco en bloque en 1780, Pumacagua se mostró contrario, está hablando de Mateo Pumacagua, contrario a tener a la cabeza de una insurrección sin precedentes al indio ordinario de Surimana. Así le llama. Que era como la élite indígena, cusqueña, se refería peyorativamente a Tupajamaru, un cacique que había sido confirmado en su cargo. Sí, justamente, me acaban de hablar de Pumacagua, aquí me han yapeado, Oscar Pedro, Joaquín, es el que me mencionó el alferazgo la vez pasada, y me menciona, este, de Pumacagua y también de Sahuaraura, no sé si conoces Sahuara, sí, Sahuaraura se llama. Sahuaraura, lo acabo de leer. Sí, y Pumacagua. Pero Sahuaraura muy bien sangrará, luchando contra Tupajamaru. Claro, obviamente, y hablando de esto, hablando de Pumacagua, que también se opuso a Tupajamaru, y luego ya se pasa al otro bando, ya años después, ¿no? Muchos, muchos de los, sí, bueno, pero hay muchos de los, de las personas que lucharon contra Tupajamaru y el ejército realista del Perú, estaba conformado no por españoles, sino por peruanos, e incluso quechohablantes que servían, pues, estaban al servicio de la corona, del virrey y del gobernador. Tú, de eso, tú me has mencionado, al inicio de este video, me has dicho que los, quienes, quienes, este, mataron finalmente a Tupajamaru no eran los españoles, sino los propios peruanos. Pero yo, yo te digo, pero, pero a estos, cusqueños indígenas, claro, los verdugos eran cusqueños indígenas, pero ¿quiénes los manejaban a estos? No, no era la corona española, no era el gobernador, el virrey, ¿sí? Entonces, la, la parte, la idea intelectual era, venía de arriba, de los españoles, del imperio español. ¿O no? Vamos a ver, vamos, vamos, vamos a, a ver, se han dicho muchas ideas. Porque veo que, que tú quieres esculpar a los españoles de, de, de la, lo que hicieron con Tupajamaru al final, ¿no? Noto eso. O sea, esculpar. No, a ver, lo que quiero es poner las cosas en su sitio, ¿no? Claro. Porque, a ver, empecemos, por partes, empecemos, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Ok. Vamos por partes. Ok. El Ejército Real del Perú, se, digamos, lo organiza Bascal, a partir de 1810. O sea, pero eso fue después. Por eso, no, el Ejército Real del Perú, como tal, no luchó contra Tupajamaru. Ya, ya, obviamente, estamos, entonces hablemos de quiénes son los que luchan. ¿Quién luchó contra Tupajamaru? ¿Quiénes luchan y qué ejército es el que lucha? Principalmente, la élite indígena, que es la que leía de Ofelan, que se negaba a reconocer a Tupajamaru como inca. Pero esta élite indígena no era sirviente de... O sea, no era, este... Eran aliados... Estaban al servicio... Estaban al servicio del rey de España. Entonces, a él le debían su lealtad. Pero manejaban sus propios ejércitos. No había, no había una... Tenían una guardia, tenían una guardia propia. O sea, cuando, por ejemplo, Mateo Pumacagua recluta alrededor de, ¿cuántos? Seiscientos, quinientos, seiscientos milicias. Milicias de su tropa, digamos, de su cacicazgo, porque era el cacique de Chinchero, para pelear. Pero era él con sus súbditos propios que reclutaba y que los utiliza en batalla. Y gracias a eso, es que se gana un rango en el futuro ejército. Ojo, el ejército... A ver, partamos de algo. Partamos que hasta Tupajamaru habían pasado más de cien años sin una sublevación mayor, ¿no? O sea, estamos hablando desde que Tupajamaru primero, o incluso Manco Inca, desde su sublevación hasta Tupajamaru segundo, no hubo nada. ¿Y Juan Santos Atahualpa fue algo menor? Ya, ok. Ok, hasta Juan Santos Atahualpa, ponlo, si quieres. Fue algo menor también. ¿No fue tan magnánimo lo que hizo él? Pero no había ejército. ¿Entonces qué había? No había una necesidad. Había curacas con sus milicias y había guardias personales... ¿Pero a quiénes eran leales esas milicias? Ah, esas milicias eran leales a una... Podría ser al virrey, a un corregidor o a un curaca. Y el corregidor o el curaca en este caso eran súbditos de España. Era una mezcla, eran una mezcla, ojo. O sea, habían tropas indígenas, habían tropas españolas. Eso es lo que nunca se pone, nunca se dice. ¿Pero estas tropas indígenas no servían al corregidor o al virrey que servía a su vez a la corona española? Ya, claro. Entonces, ¿podríamos decir que indirectamente los españoles fueron los que mataron a Tupacamaru? ¿Podríamos decir eso? Ya, a ver, a ver, mira. ¿Pero se puede decir o no? ¿Indirectamente? No, 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 no. ¿Ya, por qué? ¿Por qué? Dime, dime. Porque el motivo de la sublevación fue por decisión que tomó el alferazgo real. ¿El rey de España le negó el título de marqués noropez a Tupacamaru? Ya, eso es lo que... Según este libro que he leído, sí se lo dan el título, pero después de mucho tiempo. El marquesado. Ahora, el casicazo no sé. El alferazgo. Fueron el alferazgo. Y no se lo niegan por orden de rey de España. Se lo niegan porque ellos no los consideraban descendientes inca. Y lo veían como una revista. Los propios curacas. ¿Se entiende la figura? O sea, no es que haya este por orden de rey y entonces yo lucho contra él. No los consideraban dentro de su élite. Ya. ¿Ok? Y eso fue decisión de ellos propios. Y entonces... Ahora. A ver, sí, sí. Ahora, que el hecho que Tupacamaru se subleve y esto ya se considere una traición a la corona. Ok. Eso es una traición. Podemos decir que sí, que es una traición y que ya esto venía pues el castigo a la traición a la corona española. Pero la sentencia que se dicta, ¿a nombre de quién es? A nombre del rey de España. Eso es lo que voy. Claro, todas las sentencias salían al nombre del rey de España. Eso es lo que voy. Entonces, lo ha sentenciado el rey de España, entonces. Ya, pero... Eso, voy. Los curacas tenían un grado de autonomía. Ya, pero estaban al servicio de quién, pues. Pero no era porque obedecían esa orden. Eran porque eran leales, pues. Eran leales a la corona. Claro, era parte de la alianza. Por eso la idea de que... Era parte de... A ver. Sí, pues acá tendríamos que remontarnos a lo que sucede en la conquista. Pero desde que Pauyu Inca apoya a Pizarro y Almagro contra Manco Inca, se produce ahí una alianza en donde se reconoce a los descendientes de Pauyu Inca y de la panaca de Huayna Capa, se les reconoce como nobles. Es como que te diga, a ver. O sea, de repente remontándonos a una época feudal. El señor feudal, sí, era súbdito del rey, pero era un juramento voluntario en donde él recibía, obviamente, muchos bienes, privilegios. Le convenía esa alianza. Como a los descendientes de Pincar, le convenía ser aliados del rey de España porque mantenían sus privilegios y mantenían su estructura de organización y tenían bastante grado de autonomía para actuar que terminó precisamente con la reunión de Tupac Amaro. Y es ahí donde les convencieron a poner restricciones, que sí, que ya no puedes hablar quechua, que ya no puedes vestirte como Inca. Lo cual ahí sí me parece injusto por parte de España. Algo, por fin es reconocido. Ya. Yo reconozco lo que es. Obviamente. No puedo reconocer lo que no eres. Es que yo conozco tu postura, pues, Rafael. Pero mi postura es la de desmontar mitos, ya. Todas estas falacias y mitos que se refuerzan en esta ciudad. Yo también soy fan de desmontar falacias, pero también hay cosas que sí, como la que te mencioné, que indirectamente es la corona la que condenó a Tupac Amaro y no sus propios, este, no los propios indígenas. Esa idea es la que yo tengo. Bueno, porque está escrito en la sentencia, a nombre del rey. Por eso. Ya. Por eso va. Nada más, nada más. Ok, ok, está bien. Pero, entonces, si es así, ¿por qué Tupac Amaro nunca se pronunció contra el rey de España? Porque él era un súbdito de España. Él estaba en contra de las medidas locales, locales que habían tenido. Entonces, ¿por qué metes al rey de España? Porque al final es una traición hacia el rey de España, porque el hecho de sublevarse localmente, aunque sea, digamos, si yo estoy en contra de que me cobren altos impuestos, digamos, me sublevo y digo, no quiero que me cobren altos impuestos, pero no me estoy sublando en contra del Perú, ni en contra del Estado, sino en contra del actual gobierno. Entonces, algo así es, algo más o menos así. Y si algo me... Y si me condenan será el poder judicial en el nombre del gobierno. Ya. Algo así. Ok, ok. Más o más por ahí es. La condena salía en nombre del rey de España. Pero, pero, el... A ver, queda claro que el rompimiento de Tupac Amaro no era con el rey de España, primero. Ya, eso sí. A ver, esto, esto, esto me lleva de repente a buscar otro, otro pasaje, que obviamente tampoco se enseña, pero que sí me pareció muy interesante. Ya, pero antes de que lo ponga, lo vas a poner en pantalla, ¿no? No, 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 lo voy a leer. Oye, porque quería... Mientras lo buscas, quiero leer, hay un comentario de... Me han yapeado acá Oscar Pedro, me dice que... Hugo, ¿podrían explicarnos por qué se revela Pumacagua? Esa es su pregunta. Bueno, lo vamos a responder a medida que avancemos. Porque esto todavía no se menciona a Pumacagua en la serie. Es posterior, ¿verdad? Todavía vamos a ahorita decir por qué él se revela. Y también me han escrito en el superchat, han puesto... Oscar Pegasus ha dicho, ¿Será cierto que los andinos son superiores en inteligencia y tienen la capacidad de llevar a su cultura a ser potencia mundial? Bueno, me parece un comentario, este... Un poco, este... Halagando la cultura andina, ¿no? Pero bueno, es válido, ¿no? Le agradezco a Oscar por el comentario. Bueno, muéstranos. ¿Tienes ahí para mostrarlo o lo vas a decir nomás? Lo voy a... Solamente lo voy a leer. Ok, ok, dale, dale. Porque acá tengo la... ¿Cómo se llama? La cita. Es una carta de... Este... Del mismo Tupac Amaru. Ok, ok. Que le envía al obispo de Cusco. Vale. Ok, al obispo de Cusco. Este... A ver, la tengo en un documento donde tengo todo un grupo de citas. Acá me dicen Hugo Terco, me dice acá en un comentario. Por insistir en que los españoles son los malos de la película. Es que es parte de la leyenda negra, pues. Claro. Es parte de la leyenda negra. Bueno, este... Yo no soy parteiro de esa leyenda, por si acaso. Pero tampoco soy parteiro de una leyenda rosa. Tampoco. O sea, lo que es y ya está. La verdad tal cual. Y por eso soy... Soy así. Acá dice Julio César Pumacagua. Fue un traidor, dice aquí. Claro. Es que al principio... Fue el que interrogó a Tupac Amaru. Cuando estuvo cautivo. Ya, a ver. Eso me parece muy interesante. Muy interesante. Porque va a haber un capítulo de Mateo Pumacagua. Sí, de hecho. Van a mostrar... No sé cuántos capítulos va a haber en esta serie. Es cada semana, ¿no? Sí. Ya, pero cada capítulo se dedica a un personaje o va a haber varios de cada uno. Eso es lo que yo no sé. No, para... Bueno, por lo menos de Tupac Amaru... Va a haber un par más. Claro, más de uno. Va a haber un par más, ¿no? Porque falta ver cuándo lo ejecutan y todo. De repente hay un par más. Sí, sí, sí. Y este... En contraste... No sé si van a mostrar a Mateo Pumacagua en esa faceta. Que Mateo Pumacagua fue... Eso. Es que eso... A ver... Es que en verdad un tema me lleva a otro. Pero bueno, ya que se ha mencionado a Mateo Pumacagua, de repente... Bueno, vamos a hablar más de Mateo Pumacagua. De repente sería bueno hacer también una transmisión cuando toque el programa correspondiente a Mateo Pumacagua, ¿no? Claro, ya hablaremos de él con mayor detenimiento. Ahorita solamente algo puntual podemos decir de él. Yo puedo decir que él... Fue uno de los que interrogó a Tupac Amaru cuando estuvo cautivo. Bueno, lo retó. Se retaron... Tuvieron un intercambio de palabras. Ya luego Pumacagua, más adelante reconocido como una persona que apoyó la independencia y todo. Pero eso es un tema también con pinzas, se tiene que agarrar. O sea, acá lo ponen en el programa, lo ponen como uno de los otros libertadores a Pumacagua. Pero también hay otros que deberían ser mencionados, como por ejemplo los hermanos Angulo. Tal vez deberían ser mencionados. Juan Pardo de Sela, Francisco de Sela, Hipólito Nanue. Incluso Torre Tagle también. Bueno, por eso ya es posterior, ¿no? 1820. Sí, eso es posterior. De repente me hubiera gustado más que mencionen a algunos de ellos que no son tan conocidos. También hay héroes civiles. Sí, también hay héroes civiles. Yo les llamo así, ¿no? Porque lucharon, no con las armas, sino desde la parte intelectual. Por ejemplo, Faustino Sánchez Carrión, Hipólito Nanue. Que los considero precursores de la independencia. Que no se menciona en esta serie de los otros libertadores. E insisto en que el nombre es más marquetero, ¿no? Y cumple su objetivo. A ver, acá hay otra foto que quería compartir. A ver, pon la pantalla. Se encuentra el día de hoy en el mismo Chinchero, porque recordemos que Mateo Kumakawa fue cacique de Chinchero, ¿no? Y si vamos, tengo entendido que es la parroquia de Chinchero, vamos a encontrar este mural. A ver, ahí lo estoy compartiendo. A ver, a ver, lo voy a poner. Ya. Acá se ve un puma que está cazando a un amaro. Un amaro. Y esto lo mandó a retratar a Mateo Kumakawa, referenciando su victoria sobre Tupajamaru, porque el tótem de su familia era el puma. Y el de Tupajamaru era el amaro. La serpiente. La serpiente. La serpiente. Correcto. Claro. Voy a quitar el yape. Está tapando el yape, la imagen, la voy a sacar, a ver. Ay, ay, ay. Espérate, espérate. Y ahora sí. No, acá, ¿qué es lo que muestra? Está diciendo, yo vencí a Tupajamaru. Ya, claro. ¿Me entiendes? Entonces, van a mostrar esa faceta de Mateo Kumakawa, siendo orgulloso hasta el final de vencer a Tupajamaru. Yo creo que ahí se va a tocar un poco, o sea, va a haber un conflicto de pensamiento en los espectadores, o sea, un conflicto de a quién apoyamos, porque Tupajamaru actúa como un opresor, digamos, ¿no? De Tupajamaru y al final resulta ser un héroe. Claro. Entonces, tal vez, no sé. ¿Cómo lo ponen? Tal vez no sé cómo lo van a poner. Tal vez ni lo ponen, lo ponen ya cuando es héroe, tal vez. Eso sería interesante ver. Lo más probable, lo más probable. Yo creo que la serie apunta a romantizar a estas personas, eso es lo que yo voy a contar. Así es. Y yo creo que en eso cumple su objetivo, porque es una serie hecha para entretener un poquito más que para enseñar la historia. Además, pero el lado bueno, yo creo que el lado bueno de la serie es que hace captar el interés en la historia por la gente y por ese lado bien. Más allá de que haya errores, como la bandera de España, que es ya posterior, lo ponen ahí, la bandera de franjas rojo, amarillo y rojo. Y también otro dato adicional que quiero tocar, no sé si ahorita ya puedo tocar el tema, del sol de Echenique. El sol de Echenique, ya. Para la gente que está viendo, el sol de Echenique es esta figura del sol. No sé si tienes una imagen ahí, porque ahorita yo no tengo ninguna imagen del sol de Echenique. Podría buscar en Google. Sí, sí, sí. El sol de Echenique es una... es un... bueno, es como una especie de escudo en forma de sol que tiene una cara, se ve. Y se llama Echenique porque ha sido regalado al presidente Rufino Echenique, el cual lo perdió por ahí y luego se recuperó. Apareció en otro país y al final se recuperó para el Bicentenario. Muchos dudan que sea la original, la pieza original, pero los orígenes no son ciertos de esta pieza. No se sabe si... Esta, ¿no? Sí, a ver, a ver. Sí, 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 esta misma. Ese es el sol de Echenique. Bueno, en la foto aparece, no sé si el de la foto es el original. Creo que no porque, a ver, voy a quitar el... esto ya. La que aparece en pantalla, amigos, es... no es el original original, sino es un poco más tosco el original, un poco más... este parece una réplica, pero la idea es ahí, es esa. La idea es esa. Y yo creo que... bueno, este sol aparece en la serie y se lo entrega su medio hermano Francisco Tupacamaru, Francisco Condor Carqui. Ah, ya. Ese detalle me gustó mucho, ¿ah? A ver. No que se lo entrega, sino me gustó que salga Reinaldo Arenas, que es su hermano, ¿no? Ya. Que... porque él fue el anterior Tupacamaru. Ah, entonces él se lo da. Claro. Claro, o sea, ahí están haciendo una referencia netamente cinematográfica. Es el actor que representó al anterior Tupacamaru que le está entregando la posta. O sea, es algo así interesante. O sea, eso también fue un poquito... un poquito de romanticismo le dio a la serie, a la serie. Y un poco de nostalgia también, porque ese actor representó pues al Tupacamaru de la película del año 84, que ganó muchos festivales de cine. Muy galardonada, ¿no? Porque al final tiene una remembranza que es... y no podrán matarlo, ¿no? Se relata como una poema, ¿no? Querrán romperlo y no podrán romperlo, ¿no? Yo tengo esto en la cabeza porque en el colegio me han hecho pasar... me han hecho ver esas escenas de... Querrán romperlo y no podrán romperlo, ¿no? Y al final se... y aparece justamente ese actor Reinaldo Arenas. Esa fue una referencia. Esa fue una referencia a la película que lo habrán entendido pues los que... Los que conocen la película y los que les gusta más el cine, ¿no? Pero de que usó el... a ver... Aquí tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque otra vez también tenemos relatos de cómo vestía Tupacamaru. Y acá voy a compartir precisamente uno de ellos. Y mientras vas compartiendo, quiero leer algunas... Uy, se me fue la sesión del ya, pero voy a iniciar de nuevo. Quiero mostrar algunos comentarios de la gente que está siguiendo el directo. A ver, me dice aquí Eda Cristina, dice... Tupacamaru no se reveló por la independencia. El otro Tupac causáchon Tahuantinsuyo. Ja, 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 ja. Gracias por todo, dice. Sí, el causáchon no fue tal vez en el contexto adecuado, ¿no? No, ni hablar. Acá dice... Igual... Un comentario más. Igual de muchos otros. Quiero leer un comentario más. Acá dice Anónimo. Dale, dale. Acá dice Anónimo, no me menciones, dice aquí. Pero comenta, ¿no? Las batallas entre el ejército de Tupac Amaru y las milicias virreinales eran con armas de fuego o cuerpo a cuerpo. Bueno, es un detalle. Eso era una mezcla. Le pega con un arma. Hay un arma con que le da en la serie. Ya, pero lo que nunca, nunca utilizó Tupac Amaru fue una champi. Ya, eso quiero... Justo eso. Champi. Ah, ya. La champi, para que la gente sepa que es una champi. Dejo de compartir esto y paso a buscar una champi. Pero es la... Es como un mazo. Es como un mazo con una estrella de puntas, ¿no? Con la estrella de puntas. Ya. Es el... A ver, esta de acá... Ojo, he buscado la imagen que he encontrado en Google, ¿no? Tal vez no sea la más... Fiel. Adecuada. La más fiel. La más fiel, pero bueno, es lo que hay. Lo siento. No, pero también está bien. O sea, para... Para que se den una idea, para que sepan a qué hablamos con esta referencia, ¿no? Es esta de acá. A ver. Es interesante comentar todo esto. A ver, dale, a ver. Ya. Ajá. Ya, esa es una champi. Esa se ve que la utiliza al final contra el jefe del ejército, ¿no? No te pases, pues. Esa arma no se utilizaba desde hace, ¿qué? Desde hace 300 años. Desde 200, ¿no? Desde los incas no se utilizaba. O sea, ya es muy antiguo. Es muy arcaica, ¿no? Yo sé que quieren darle a Tupacamaru un tinte inca, pero, 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 a ver, pues, no, no es que... ¿Tú crees que para los efectos novelescos, para los efectos novelescos de la serie, tú, si fueras guionista, dejarías que lo usen o no? No, no, no. Entonces, lo correcto es que use un fusil, no, una escopeta. A ver, aquí, es que esto aparece acá. Con bayoneta, incluso aparece que Tupacamaru maneja un fusil con bayoneta. Aquí, comparte, comparte el artículo que estoy compartiendo. Ya, dale, voy a quitar esto, a ver, ya está. Este es el artículo que he estado utilizando, el de nobleza, identidad y rebelión, ¿no? Y dice, Tupacamaru iba en un caballo blanco, con aderezo bordado de realce. Ya. Su par de trabucos naranjeros, pistolas y espada. O sea, ya, pistola y espada. Ya. Vestido azul, de terciopelo. Galonado de oro. Su cabriolet en la misma forma, de grana, y un galón de oro ceñido en la frente. Sombrero de tres vientos. Y encima del vestido, su camiseta o unco. El unco se lo utilizaban los incas. Figura de roquete de obispo, sin mangas, ricamente bordado. Y en el cuello, una cadena de oro. Y en ella, pendiente, un sol del mismo metal. Insignia de los príncipes, sus antepasados. Que eso era lo que estábamos hablando, ¿no? Pero antes, de repente, de entrar al sol. Que era lo que habíamos estado mencionando. Quiero quedarme con las vestimentas. Porque me hubiera gustado. Por lo menos una referencia. Bueno, ojalá la hagan en el próximo capítulo. Pero luego que lo hagan. Por el tinte que veo que está tomando la serie. Sí, a propósito. Te iba a decir de lo que nuestro amigo Renzo. Que también tiene un canal de YouTube. Ha hecho un video sobre las vestimentas. Ha criticado las vestimentas de la serie. Que no son acorde a lo que se creía que era realmente. No hay algo. Parece que el director de vestimenta al que ha dirigido. No se ha percatado de unos detalles. Como los que mencionaste. ¿Cuál es la representación más cercana? Se cree hoy la más real a Tupaj Amaru. La hizo un muralista llamado Tadeo Escalante. Lo habrá hecho que más o menos 1800. Por ahí es que realizaba sus obras. Antiguo y cercano a Tupaj Amaru. ¿Y la tienes ahí? Aquí justamente la estoy compartiendo. Esta es la imagen más cercana de lo que sería Tupaj Amaru. A ver, espérate. A ver, ahorita lo pongo. A ver, ajá. Bueno, el sombrero siempre estuvo presente entonces. Sí. Pero no era negro necesariamente. No, no. Y ahí se ve incluso que está representado con espada y pistola. Ya. Y vestía a la usanza europea. Claro, a la usanza española. Peninsular. 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 Entonces, claro. Eso sí. Pero. Así que. Eso sí estamos de acuerdo. Y que por lo menos, ya que existe, ya que lo conocemos. Que lo hubieran tomado como referencia. Hubiera sido un mejor guiño. Un bonito guiño para los que saben y dicen. Ah, mira, han tomado esta imagen de 1800 que existe de Tupaj Amaru. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que toda la gente tenemos en nuestro imaginario al Tupaj Amaru con sombrero negro. Y con, hasta con capa incluso. Que bueno, proviene también de la, de lo que en el Velazcato se hizo, ¿no? Se magnificó la imagen de Tupaj Amaru y se le, se le atribuyó un sombrero negro, una capa, un cabello largo. Aunque no se sabe si exactamente tiene el cabello largo, pero probablemente lo haya tenido. Hay muchas, muchas cosas que no se saben. Ahora, y el sol de oro. Ah, ya. Mira, el sol de Echenique, ¿no? Que, ojo, el artículo, claro, en la serie muestra al sol de Echenique, pero el artículo dice que usaba un sol de oro a la usanza de sus príncipes antepasados. Entonces no sería el sol de Echenique, de ninguna manera. Lo cual es bueno, porque sabemos cuál era el sol que usaban sus antepasados, o sea, los descendientes incas. Y estoy compartiendo un cuadro de uno de estos descendientes incas, de Alonso Chihuahua Topa Inca. Y que vemos que usa el sol de oro. Ese era más probable que es el que hubiera usado. ¿Lo tienes ahí? A ver, lo comparto. Ah, ya. Lo estoy compartiendo. Ah, este sol. Este sol sería la representación más fiel, entonces. ¿No? Así es. Perfecto. Me hubiera sido mucho más fiel que el sol de Echenique. Y, si te das cuenta, es el mismo que aparece en la bandera de Argentina y de Uruguay. Ah, ya. Entonces estamos hablando del sol de mayo. Es el sol de mayo, porque acuérdate que fue diseñado por un cusqueño. Ya. Incluso aparece, creo... Sí, yo he hecho un video del sol de mayo y hay un dibujo de Guamán Poma de Ayala, que en el que se ve el sol de mayo, pero no sé de cuándo data ese dibujo. Bueno, las crónicas de Guamán Poma son en 1600, más o menos. Entonces el sol de mayo es muy, muy antiguo, pero no es... es sincaico. A ver, no importa. No importa si sincaico. Porque hay gente que dice que fue hasta Mazón, dicen. Yo he escuchado comentarios. Lo que importa ahora es cuál es el que usó Tupac Amaro. Ya, pero lo más probable es que haya sido ese que el sol de Echenique. Y así es, así es. Lo más probable es que hubiera sido ese. Correcto. Quiero comentar, este, de Enyape, José Enrique, espérate, José Enrique dice. Sería interesante que para el 12 de octubre, que es la fecha de la llegada de Colón a las Américas, hagan un programa sobre los mitos de la conquista, ya que la historia se cuenta de forma maquineada. O sea, de forma manoseada, ¿no? Sería bueno hacer un... se acerca el 12 de octubre, ya no falta nada, falta un mes. Yo he hecho un video de... La gente quita la sangre. Yo he hecho un video al año pasado, no, hace dos años creo, sobre no politicemos la historia, ¿no? Porque yo siempre soy, este, soy en contra de que se vayan por los bandos, sino que se cuente la historia como es, ¿no? Eso es. Sería bueno hacer un video sobre eso. También hay otro comentario aquí. A ver, déjame checar. La gente quita la sangre. Sí, pero eso es lo que vende, pues. Es lo que vende. Yo creo que si hubieran hecho una serie, si Latino hubiera hecho una serie así, fiel, fiel a la original, con todo, no hubiera sido tan interesante como la que estamos viendo ahora, que es más romantizando la historia. ¿Tú crees? Porque el último bastión lo vi mucho más fiel. Ah, ya. Y el último bastión... O sea, ¿te gustó el último bastión? Me gustó, sí, me gustó. Pero tenía sus errores también. Tenía sus errores, pero me sorprendió porque en ese sentido sí han mostrado esa división que no veo acá. O sea, el último bastión te muestra dos hermanos, uno en el ejército real y otro en el ejército patriota, ¿no? Que eran los Robles, ¿no? Los dos hermanos Robles. Ya. Entonces, sí te muestra eso que sucedió, que de la misma familia había uno que era realista y otro que era patriota. Eso no te muestra esta serie cuando... O sea, me hubiera encantado que pongan el lado indígena que se opuso a Tupajamaru. Ya. Eso hasta lo hubiera hecho más interesante, creo yo, ¿no? Algunas personas se hubieran tal vez dicho, pero ¿por qué, no? Se hubieran sorprendido algunas personas al ver algo así, pero bueno, es lo que es. Es lo que es. Es lo que es, porque hasta... Y lo hubiera cuestionado. Yo en mi video que hice sobre Fernando Tupajamaru, el hijo de Tupajamaru, yo dije que fue traicionado por su propia gente, el caudillo indígena. Fue traicionado por su propia gente. Al final lo entregó uno de sus seguidores, lo entrega, no sé si por miedo o por temor a los castigos, no sé, pero lo entrega. Y se ve también reflejado esto en la película del año 84. Y ojalá se vea reflejado en esta serie también, que es la propia gente indígena que lo entrega a Tupajamaru. Por X motivos, eso sí, no lo tengo claro, pero lo hacen. Quiero comentar ahorita un superchat de José Flores, dice, sería muy importante que hablen de Tupaj Katari y Bartolina Cisa, quienes también fueron precursores. Tupaj Katari creo que tuvo más protagonismo en Bolivia, creo yo. Después hay otro comentario de Adler que dice, el investigador de la serie es Herbert Koster. Ya, ese es el nombre, ya me acordé, Herbert Koster, ya, eso aparece en los créditos al inicio y al final. Aguanta, creo que lo conozco, ¿ah? No me digas. Creo que lo conozco, le voy a escribir, oye. Y acá dice, Adler dice, nos manda saludos a los dos y dice, viva la hispanidad, dice, hace una arenga. Hace una arenga ya. Acá dice César Marqués, dice, saludos Chugox y Capitán Perú enseñando la historia real y no la falsa que nos enseñaron en el colegio, dice. Bueno, hoy le mando saludos a César Marqués y a José Flores y a Adler que nos han hecho unos superchats. Bueno, continuando, estabas buscando algo creo sobre, algún artículo me parece. Sí, este, en la carta de Tupac Amaro, el obispo de Cusco, lo sigo buscando, pero continuemos hasta que la encuentren. A ver, a ver, hay una cosa que he visto en la serie, que es sobre el corregidor Arriaga, que en la serie se hace llamar Su Alteza, y que lo representa muy joven. Ponen, ponen al actor Joaquín de Orbegoso, que no es otra cosa, que no es otro actor que el que puso, que el que hizo de, del gringo atrasador en El Fondo de Sitio. Es el mismo. Ya, mira, no había, no había, no había, no había, yo lo he visto así como corregidor y digo, este es el gringo atrasador del Fondo de Sitio, ¿qué hace acá? Ya dije. Y le hicieron actuar, le pusieron sus trajes españoles y todo, y ya está, es el corregidor Arriaga. Y se ve que tiene fuerte disputa con Tupac Amaro, a pesar de que en un principio tenían cierta, cierta amistad, luego Tupac Amaro lo traiciona a Arriaga, lo embosca y lo captura y lo hace matar, lo hace ahorcar. Eso es, eso es parte de la historia y es lo que se, lo que se cuenta también en el libro en el cual me basé para hacer la historia de Tupac Amaro, también se cuenta ahí. Lo mismo, o sea, yo, este libro es bien fiel, a pesar de que tiene un tinte un poco indigenista, pero, eh, eso es, es bastante fiel a la, a lo que tú me dices incluso, a lo que tú me cuentas. O sea, bastante, o sea, está muy bien hecho, por eso he hecho un video de este libro hablando del hijo de Tupac Amaro. Luego, este, aparece Areche, que es como el visitador, ¿no? Que le amenaza a Arriaga, le increpa para, por minimizar, este, la, la rebelión. Y al final le dice que lo va a remover de su puesto si es que, si es que sigue con ese comportamiento. Y le pide instaurar el miedo, ¿no? Le dice Arriaga, instaura el miedo en la población. Ah, sí, no, sí, ese es, ese es recontra también, este, novelesco, romántico, ¿no? O sea, no ocurrió así. No, para nada. A ver, recordemos otra vez que fue el, no fue una historia de buenos contra malos. Como muchos la quieren pintar. Fue simplemente un enfrentamiento entre intereses también. Fue un enfrentamiento entre intereses, muchos propios, y esos intereses estaban metidos por igual, españoles junto con indígenas en ambos lados. O sea, los descendientes incas eran aliados de los españoles, y había españoles que eran aliados de Tupac Amaro. Ya. El dividirlos en dos mandos, de buenos contra malos, españoles contra, este, españoles contra incas o andinos, no, pues no, no tiene nada que ver. Ah, ya. La historia nos cuenta que Tupac Amaro dice una frase muy, muy interesante, que es, eh, o sea, se enfrenta, ¿no?, a sus captores y les dice que ambos somos culpables, tú por liberar, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo, liberarlo. Entonces, ahí está diciendo, en otras palabras, que no hay ni buenos ni malos, que es, que es un enfrentamiento de, de lo que tú dices, ¿no? Ya, acabo, ya encontré, por fin ya encontré, la carta al obispo de Cusco que le envía el 12 de diciembre, en donde dice, ah, y esto creo que va a reflejar muy bien en lo que estamos hablando. Aunque hoy se me note de traidor y rebelde, infiel y tirano a nuestro monarca Carlos, dará a conocer el tiempo que soy un vasallo y que no he desmentido un punto intencionalmente a mi santa iglesia y católico monarca, pues solo pretendo quitar tiranías del reino y que se observe la santa y católica ley viviendo en paz y quietud. Ya está. Esto es lo más cercano que podemos tener del pensamiento de Tupac Amaro. Por eso a mí me sorprende cuando lo quieren hacer pasar, pues, como un antimonárquico, antiespañol, y todavía ya mezclándolo con ideologías del siglo XX o XXI, ¿no? Cuando en realidad era un hombre de su época, era un hombre de su tiempo, y como hombre de su tiempo era católico y era monárquico. Algo que el día de hoy haría crispar a muchos que lo usan como una figura antimonárquica y anticatólica, cuando esto no tiene nada que ver con lo que fue. ¿Tú estarías de acuerdo en que la imagen de Tupac Amaro sea usada como símbolo de insurrección o de sedición o algo así? Mira, justamente tengo un post en donde lo titulé Todas las caras de Tupac Amaro. Tupac Amaro lo ponen como el empresario que luchaba por el libre mercado contra el Estado para reducir impuestos, ¿no? Un libertario. Un libertario. Un libertario. De hecho, he visto la famosa bandera de Gassner, ¿no? La de la serpiente. La de la serpiente. Ya, con la cara de Tupac Amaro. Un poco contradictorio, ¿no? Y con Tupac Amaro es totalmente contradictorio, anacrónico y fuera de lugar. Tan fuera de lugar como los que lo ponen como un símbolo, como el Che Guevara, ¿no? Un símbolo socialista. Ya. Cuando el Che Guevara no era tanto así, ¿no? No tienen nada que ver uno del otro. Y por otro lado, también lo quieren poner como... Y esto lo vi en la página de la Revolución y la Tierra, precisamente. Tupac Amaro y detrás la bandera LGTB. Ya, que no tienen nada que ver tampoco. Que no tienen tampoco nada que ver, ¿no? Entonces... Yo he visto... A ver. Yo he visto la bandera de Garsen con... ¿Cuándo eres LGTB? Ya, justo aquí. Eso he visto una vez. Justo aquí, tengo el post. Justo acá voy a... Y antes que... Bueno, ponla, a ver, ponlo. Quería hacer un comentario de... De acá nos ha comentado el youtuber Dilo Nomás, no sé si lo conoces. Es un youtuber que hace incursiones. Dice aquí... Igual Dilo Nomás su comentario. Dice así. Opresores, explotadores, invasores versus gente que quería una calidad de vida digna para ellos y su familia en su propia tierra. Se sobreentiende quién es bueno y quién es malo. Dice acá. También dice... Bueno, eso nomás dijo, porque lo repitió su comentario. Por alguna de las estrofas también resalta. Una de las estrofas del himno dice que algún día invadiremos España y les haremos pagar. Bueno, la estrofa del himno habla de España. La sexta. Creo que es la sexta estrofa que dice que... Dice... Dice... Exitemos los celos de España, dice una de las estrofas de nuestro himno nacional. Sí. Bueno, le mando un saludo a Dilo Nomás, que últimamente lo veo muy activo en YouTube. Con buenas vistas. Ahí. A ver, a ver, mira. Este es el post que... A ver, a ver. Este lo tienes en... Para compartir. Sí, sí, aquí para compartir. Es decir... En donde se ve clarísimo pues todas las... Todas las caras que le ponemos a Tupac Amaru de acuerdo a nuestra intención política, ¿no? A ver, a ver. Este de acá. A ver, un segundo. Y aquí va. A ver. Ah, ya. Esto es lo que se hizo pues en la época de Velasco. O sea, el... El primero de la izquierda. Ya. ¿No? Ya. Este es el cuadrante... Si tomamos el compás, ¿no? De Nolan. Este es el cuadrante izquierda tradicional, ¿no? Izquierda sesentera, castrista, cheguebarista, ¿no? Ah, ya, ya. Este es el cuadrante, ya, ya. Yo entiendo. Claro. Y debajo está la izquierda, pero pobre, ¿no? La que sale Tupac Amaru con la bandera LGTB y dice que no pueden matar con lenguaje inclusivo, ¿no? Ok, correcto. Matar. Ok. Como si Tupac Amaru no se supiera si es varón o mujer, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? No, y que ahora Tupac Amaru es inclusivo por ideología de género, ¿no? Bueno, ya, ¿qué más? Y aquí, bueno, tienes al Tupac Amaru libertario. ¿Qué dice ahí? Este es mi polo, el de la verdadera revolución por la eficiencia, la propiedad privada, la vida y la libertad. No a la izquierda parásita, dice ahí. Ya. En Tupac Amaru. Ya, Tupac Amaru. Eso es un poco anacrónico, como dices tú. Pero se entiende, ¿ah? Porque... No. Se entiende porque Tupac Amaru era un liberal. Que... Era un liberal que no quería pagar muchos impuestos. Porque se opone al aduanaje, precisamente. Y eso los libertarios se oponen justamente a los impuestos. Es que, claro. Es que si tomas una faceta de Tupac Amaru, obviamente vas a tener Tupac Amaru contradictorio. Vas a tener al Tupac Amaru liberal, anti-estado, anti-impuesto. Y al Tupac Amaru de la izquierda tradicional contra la opresión y contra el sistema y antimonárquico. Y al Tupac Amaru monárquico y católico. Se puede usar a Tupac Amaru de distintas formas, veo yo. Respecto a la imagen que he visto de Tupac Amaru con el fondo de la bandera LGBT, podría indicar que eso lo han hecho los de... O sea, en la página de La Revolución de la Tierra. Obviamente llega el mes de junio, creo que es el mes del orgullo. Pero entonces todas las páginas de todas las marcas hacen esto, ponen su logo en forma de siete colores del arco iris. No, seis colores creo que son de LGTB, son seis colores. Y de pronto La Revolución de la Tierra agarra su logo y lo transforma igualito. Yo eso es lo que he visto ahí. Simplemente una alusión al mes del orgullo. Pero no tiene nada que ver Tupac Amaru, ¿cierto? Porque él no luchó por los derechos LGBT, obviamente. Pero veo, sí entiendo por qué lo hicieron. Porque el mes de junio todo el mundo pone su logo así con la bandera LGBT. Ahora, lo que estaba más arriba en el cuadrante, no sé si lo puedes poner de nuevo o ya no. Sí, 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 por acá lo tengo. A ver. El... El de... El del Tupac Amaru monárquico. A ver, eso también, o sea, esta figura se puede usar para distintos fines. O sea, es... Tupac Amaru es multifacético para usarse... Tanto lo puedo usar a la derecha, lo puedo usar a la izquierda, lo puedo usar al centro. Para sus fines, o sea, es... Aquí está, aquí está. Ya. Este Tupac Amaru que está aquí en... En... Este que está con su capa marrón. Ajá. Está... ¿De qué parte está? Del autoritario... De la derecha conservadora. Derecha conservadora. Católica, monárquica, pro monarquía y pro... ¿Qué es lo que dice ahí, no? Y que eso es tomado, mira, ahí encontré la referencia, pues sí, creo que por ahí vi que algunos se estaban preguntando, precisamente de la página del Congreso, en donde... A ver, creo que acá tengo que compartir pestaña de... Sí, pestaña de cromo. Esta de acá, ¿no? A ver si lo tienes. Ya. Acá se ve oficio de José Gabriel Tupac Amaru, el ilustrísimo señor obispo de Cusco. Ajá. ¿No? A ver, ya lo pongo. Sí. Y empieza como el católico celo de un hijo de la iglesia como profeso cristiano en el sacrosanto bautismo. ¿No? Entonces, bueno, leemos, pues, un párrafo en donde habla de que él está, pues, del lado de la iglesia y que lo que él se subleva aquí es en contra de los torpes vicios del libertinaje con el abuso de reformar las cargas gravosas, el gravamen de fenómenos, títulos de corregidores, pensiones. Entonces, luego habla, no solo se graba a mi nación, a las demás naciones, esto es lo de las reformas borbónicas. Ajá. Y que aunque hoy se me note de traidor y rebelde, infiel y tirano a nuestro monarca Carlos, dará a conocer el tiempo que soy su vasallo y que no he desmentido un punto intencionalmente a mi santa iglesia y católico monarca. Pues, solo pretendo quitar las tiranías del reino en que se observe la santa y católica ley viviendo en paz y quietud. O sea... ¿Con eso qué se concluye de eso? Que las representaciones de Tupac Amaru no toman en cuenta toda la complejidad de su persona. Y lo quieren hacer pasar, pues, como si Tupac Amaru fuera un símbolo de, no sé, de rebelde, como un Che Guevara andino, cuando en realidad era monárquico, era católico y nunca pretendió desvincular el Perú de un reino. Y, en efecto, yo quiero mencionar que hasta su hijo era fiel a Jesucristo, y lo digo porque en el mismo libro donde se relata el cautiverio y agonía de Fernando Tupac Amaru, se menciona sus cartas, y en una de sus cartas, del puño y letra del hijo de Tupac Amaru, dice que... Lo leo en un parrafito, voy a leer un parrafito, ya. Dale, dale. Dice... Bueno, ese es el primer párrafo, y dice aquí... Bueno, espérate, dice acá... Seguramente no hay en el mundo persona alguna tan lacerada, injustamente condenada solo por delito de haber nacido. Nada más que vuestra excelencia disponga mi libertad y vivir cristianamente. O sea, obviamente el hijo de Tupac Amaru era muy católico, creyente en Jesucristo y todo eso, porque así había sido educado, y así se retrata en este libro, que incluso el autor, me parece que es indigenista, pero él lo pone tal cual ha sido, o sea, él no va a narrar otra cosa. Claro, entonces, yo por eso lo felicito al autor de ese libro, a pesar de que es indigenista, rescata eso, y lo coloca así tal cual, como lo he encontrado en las cartas, así. Dijo cristiano, perfecto, dijo que cree en Jesús, excelente, es la verdad y punto. ¿Y qué es lo que critico de estas producciones? Porque se nota que toman lo que ellos quieren. Claro. Porque no les tomaría mucho, no les tomaría mucho un pronunciamiento. Bueno, por lo menos pusieron a Tupac Amaru con una cruz. Ya, cuando vi eso dije, ok, algo. Es que es católico. Pero, claro, o sea, una escena en donde se muestre que el alferazgo de Cusco, de los incas, era el que se le oponía, ¿no? Que no eran solamente españoles, que había, y que había españoles que también lo apoyaban. O sea, algo que muestre más la complejidad de la realidad y que nos haga cuestionarnos a los peruanos y decir, oye, el discurso que me contaron, de repente no era como fue en el colegio, claro. Acá en esta pantalla he visto que hay algo más. Y esto, o sea, el hecho de saber y conocer cómo era realmente Tupac Amaru, no lo difama, no le quita mérito a su persona, porque al final y al fin y al cabo, era un humano como cualquier otro de nosotros que quería, buscaba, estaba en contra de los abusos y buscaba cierta libertad para su persona. Entonces, porque hay veces, ¿no? Que me he cruzado con gente que dice, no, que Tupac Amaru, ¿cómo vas a difamar a Tupac Amaru de esa manera? Que él luchó por la independencia del Perú, pero bueno, yo creo que no le hace mal a su persona conocer realmente quién era. Incluso, sabiendo esto, lo admiro más, o sea, perfecto, excelente, yo admiro a Tupac Amaru. Lo hace más humano, lo hace más cercano y lo hace más complejo, lo cual lo hace más interesante. Más admirable todavía. Y más admirable. Sí, sí. A que le presenten un personaje unidimensional que responde a una visión del siglo XXI que no tenía nada que ver en su época. Entonces, yo sé que es un relato de ficción, muchos me han dicho, oye, pero es una serie, es ficción, pero yo ya no sé si es una serie de ficción o es un discurso político. También, pero me sorprende del guionista, que creo que lo conoces. No sé si es, yo conozco. Herbert se llama, Herbert Koster. Ya, voy. Hay que, voy a, hay que googlearlo. Otro comentario hizo acá José Flores, haciendo, enviando un superchat, dijo, Tupac Katari fue Inca, no de sangre, sino por el pueblo. Unió a Quechua y a Aymaras, no debe ser ajeno al Perú. Y dice, entre comillas, me matarán, pero regresaré en millones. Regresaré y seré millones. Es una frase muy conocida. Acá hay otro comentario de, 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 de Patti, dice, pero se puede saber que no le daban ese derecho. No sé, no sé a qué se estaba refiriendo, pero es que hemos perdido el contexto del comentario. Al marquesado de Oropesa. Ah, ya, de repente, ¿no? Dice así, no se puede, perdón, dice así, se puede saber por qué no le daban ese derecho. El otro aspirante a ese título quizás era descendiente más directo o era solo mejor político. No, era, era, en verdad, es, era, era más probado que la familia Betancourt tuviera más derechos al reclamo del marquesado de Oropesa, porque incluso, a ver, eso lo encontré también en un artículo que hablaba precisamente de la disputa con los Betancourt. Bueno, tendría que buscar el artículo, pero lo que dice es que el nombre completo era Betancourt Tupac Amaru. Ah, caramba. Y que, y que más bien él toma el nombre de Tupac Amaru como para contrarrestar a, 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 a Felipe Betancourt, creo que era, Felipe Betancourt Tupac Amaru, o Diego, a ver, tengo que revisar el, el artículo de lo leí. Diego es otro, creo. Diego, Diego creo que es su primo. Diego Betancourt, no, Diego Betancourt. Ay, 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 porque hay otro Diego que es Diego Cristóbal Tupac Amaru, creo que es su primo de, de, de Tupac Amaru. Bueno, el, 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 el punto es que, este, que incluso le, le critican el tomar el, 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 el apellido de la familia Betancourt para, a, 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 atribuirse que él era el heredero. Entonces, según parece todos los documentos de la época y, 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 y tanto en Cusco como en Lima, los Betancourt tenían más derecho al título. ¿Que el, que el, que el mismo José Gabriel? El mismo, que el mismo, que el mismo, claro. Entonces ha sido como una disputa familiar, en todo caso, se podría decir. Eh, no, entre familias. Ah, entre familias. Porque los Betancourt eran otras familias. Por ejemplo, eso no se, no se cuenta mucho, o no se cuenta nada en la serie. No, exacto, ¿no? No, no, hay muchos detallitos. Fue tan, tan, tan relevante, fue tan relevante. Ya, eh, Diego Felipe Betancourt Tupac Amaru. Ya. Era, era, era el que, el que, el que reclamaba, en, este, digamos, el título de Marqués de Oropesa. Eh, a ver, voy a, a ver, voy a, voy a compartir el artículo entero, creo. Para que la gente sepa de dónde está el saco de mi confuentes en la mano. Mientras lo compartes, eh, quería mencionar, eh, que mucha gente también, este, se cuestiona por qué se cambia el apellido Condor Canqui a Tupac Amaru. Eh, porque en su acta de nacimiento sí aparece como Condor Canqui, pero, en su partida de matrimonio, o sea, en su acta de matrimonio, aparece como José Gabriel Tupac Amaru. Entonces, se lo ha cambiado, se lo pone como apellido, tal es así que, el hijo se llama Fernando Tupac Amaru, Hipólito Tupac Amaru, Mariano Tupac Amaru, así se llaman sus hijos, y no Condor Canqui. Eh, ese es el, otro punto que, también llama la atención, ¿no? A ver, justo, justo aquí estoy compartiendo este artículo sobre el tema. A ver, lo voy a poner en pantalla. Ya, este, y dice, ¿no? Diego Felipe. Tal evidencia se constata en la ofensión que estos interpusieron durante el juicio entre José Gabriel Tupac Amaru y Diego Felipe Betancur Tupac Amaru, en el que cada cual le reclamaba ser primus interparis de la nobleza inca y por consiguiente sucesor por derecho del marquesado europeo. Entonces, fue una mecha entre parientes, ya está. Entre dos familias que reclamaban el mismo título, ¿no? Ahí no se puede ser que había buenos y malos, porque es una batalla legal entre parientes. Muere Betancur y su hijo político es el que procede el reclamo en representación de su esposa, que era la hija de Betancur, y, bueno, quiero ver si aquí está, ¿no? Este, esto es lo que, bueno, palabras muy fuertes, pero mira, lo estoy leyendo en el artículo. ¿Quién dice esto? Aparte, se debe poner en duda su autenticidad. Los electores, esto, los electores es el alferajo real. Subrayaron que Tupac Amaru era forastero, provinciano, mestizo, hijo de un don nadie, de una india del común, y cito acá literalmente, José Gabriel Condor Carquín Noguera, fingido Tupac Amaro, y supuesto cacique del pueblo que no era ni pudo ser, porque fue un pobre arriero de vil ignorada extracción, y de padre ignoto posee extraño fuero y su madre, una india vilísima, sujeta a las contribuciones de tributos y otros servicios personales que son propios de origen. ¿Quién dice eso? ¿Quién menciona eso? Los electores. ¿Y a quiénes son los electores? Los electores eran el alferajo real, los cuatro descendientes incas. Y a ellos estaban en contra, le decían que no, o sea, lo ninguneaban prácticamente. Así es. Lo ninguneaban. Esto es lo que no se entiende. Los descendientes incas lo ninguneaban, ¿no? Y eso lo especifica más adelante, acá, cuando dice, es muy significativo que lo citaran como don Diego Felipe de Betancur y Tupac Amaru, elector, que fue con título de este gobierno supremo, lo cual indica que Betancur fue reconocido por los electores como por el gobierno virreinal. Entonces, ¿y qué más dicen, ah? Este es el párrafo que estaba buscando. Tupac Amaru, como extranjero en la sucesión de los incas, usurpó el apelativo de Tupac Amaru a la leal y fidelísima casa de don Diego Felipe del Betancur y Tupac Amaru. Entonces, ¿así lo consideran los electores? Los electores, que eran los descendientes incas, lo consideraban un usurpador del título de marquesado europeo y quien debería caer en ese marquesado era la familia Betancur Tupac Amaru y lo acusan a Condor Kanki de usurpar el título de Tupac Amaru del apellido de la familia Betancur. O sea, ha sido como una batalla legal entre parientes, ya está, ahí no hay ni buenos ni malos. No pues, así es. Pero en lo que sí podría haber buenos y malos, y aquí quiero preguntarte o decírtelo, es que tú estás de acuerdo en lo que, en que las mitas y los obrajes, a pesar de que también existieron las mitas en los incas, tenía una práctica muy abusiva con los... Claro, por supuesto, por supuesto, era semi-esclavitud o semi-esclavitud. Entonces, ¿estás de acuerdo en que eso debía no ser así? Y por eso Tupac Amaru se hace... ve eso y se indigna y quiere cambiarlo. Ya, pero ¿quiénes hacían... quiénes eran los que manejaban eso? ¿Quiénes manejaban la mita? Los, este... ¿no lo manejaban los corregidores? Ahí está el detalle, ahí está el detalle y acá hay otro artículo que lo voy a copiar, si no... Y por eso, y por eso este Tupac Amaru discutía mucho, según lo que he leído, discutía mucho con Arriaga sobre la mita y el obraje. Tupac Amaru estaba en contra y el otro estaba, pues, a favor, lo decía, le decía, pero en los incas, los incas también tenían la mita, pues, y también era un sistema semi-esclavitud. Durante el tiempo de los incas. Ya. Y lo mismo se hacía en la época virreinal. Estoy compartiendo un artículo de Merlucci, Mafredi Merlucci, que se titula La monarquía española y los últimos incas. ¿Ok? Ya. A ver si se puede ver en pantalla. ¿Puedes agrandar la letra? ¿Puedes agrandar la letra con control y... Ahí está, creo que ahí... Ajá, ya, ya. Ahí se ve más grande, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Ya, y aquí habla de Carlos Inca. Don Carlos. Carlos Inca, don Carlos, Carlos Inca, hijo de Pauyo Inca. Bueno, hijo de Pauyo Inca, nieto de Guaynacapac. Correcto. Nieto de Guaynacapac, ¿no? Habla de cómo hereda lo, bueno, descendiente real Inca, bueno, aprendió a montar a caballo, se casó con doña María Esquivel. Se volvió católico. Y lo resaltó el azul. Formó parte de la administración de la ciudad y se integró a la nueva economía post-incaica hasta el punto de ocuparse de comerciar coca y de arrendar mano de obra indígena en las minas de Potosí. Gémin, 1975. ¿Quiénes eran los que conseguían, arrendaban esta mano de obra? Tú vas al... Los descendientes incas. Pero en este punto, o sea, no importaría quiénes lo manejan, sino el hecho de que sí existen abusos que ya deberían dejar de existir. Sí. A eso voy. Así es. O sea... Ya, por supuesto. Pero se romantiza la figura del Inca. Ah, eso te da igual. Se critican los abusos, cuando estos abusos, los que hacían la contratación eran descendientes incas. Bueno, yo voy a los siguientes, te digo así. La mita existe desde los incas, ¿correcto? Ya. Es que ellos lo manejaban desde los incas. La mita existe desde los incas. Ojo, ojo, ojo. Si bien existe desde los incas, no existía con la intensidad ni con la finalidad. Porque los incas no usaban el oro ni la plata con un fin económico, cosa que sí pasó durante el Vierreinano. Entonces era una mita, pero con otra estructura, con otros fines. Pero también fue abusiva también, ¿no? Pero no tenía la intensidad, pues. O sea, ¿cuál fue más intensa? La de los Vierreinatos. La del Vierreinato, por supuesto. Ya. Pero yo estoy diciendo, y continúo contándote, o sea, relatando, que la mita existe desde la época incaica, que también era abusiva también, hasta cierto punto. Y luego llegan los españoles, llega la conquista y todo, y la mita continúa. Ya, pero ya con un motivo más comercial para extraer la plata de Potosí, el oro y todo. Sí, pero la manejaban los mismos. Ya. Que eran los curacas y los descendientes cintas. Ya, pero ellos estaban ya al servicio de una corona, de un Vierrey. Y les iba muy bien y lucraban con ellos. Ya, eran unos capitalistas, ¿correcto? Ya, entonces. Ah, bueno, entonces eran capitalistas, pero que lucraban con el artículo. Ya está. Manejaban los dos negocios más rentables de la época. Era. El arrendar. Potosí era la perla de. El manejado de Potosí y también el comercio en la época. Potosí era la perla de Sudamérica. Claro. En cuanto a plata. Ya, el asunto es que la brutalidad de la obra, o sea, del. Del trabajo. Siguió presente. Y entonces, eh. Eh. Tupac Amaro ve eso y está en contra de estos abusos. Al igual que lo hubiera estado cualquier persona antes. Bueno, también. Ojo que Tupac Amaro pertenecía a. Acuérdate que él hacía la cadena de suministro. Ya. Participaba de. Ya. Él estaba en contra, pero bien que también lucró con eso. Ya, manejaba eso. Y en algún momento, este. Este, es que mira, tú, tú puedes, este, tener, digamos, un. Eh. Por ejemplo, yo tengo este teléfono, pero para extraer todas las piezas de este teléfono, mucha gente, pues, trabaja, pues, en condiciones muy, este. No sé si has visto en China cómo trabajan en condiciones muy. Mucha gente está suicidado trabajando para sacar este celular. En el África extrae minerales en un sistema semi, muy explotador para hacer este celular que yo lo uso. E incluso lo uso para quejarme de, 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 de los, de los abusos, ¿no? Entonces. Sí. Algo así. Ya. Algo así es. Una cosa es que tú compres el celular y lo uses. Sabiendo. Una cosa es que tú tengas los barcos que trasladan el mineral desde el África hasta la China. Alguien, alguien tenía, alguien tenía que hacer ese trabajo. Por, por ejemplo. Bueno, tú, pues, jamás lo era el que tenía el transporte. O sea, él participaba directamente de la cadena de suministro. Entonces. Pero él no estaba en contra de que, de que se, 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 se deje de trabajar, sino de que ya no existan estos abusos. Así es. Eso es otra cosa. Y es, así es un sentimiento humano. Es un sentimiento humano, ¿no? O sea, y, entonces, allí podría decirse que hay buenos y malos. O sea, que los malos son los que oprimen, los buenos son los que quieren salvar o que quieren eliminar estos abusos. ¿Se podría decir? Sí, se podría decir. Pero ¿quiénes eran los que oprimían? Ya, pero no importa quiénes oprimían, sino que existen los abusos. Y ya está. Venga donde venga. Claro. Venga donde venga. Ah, pero por supuesto. Ese es mi punto nada más. Eso no lo he negado nunca. De que la mita era abusiva, que se moría gente en grandes cantidades. Ah, pero por supuesto. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Eso es innegable. Ya. Pero ojo que ahí participaron muchos andinos. Ya, claro, claro. Que es lo que no se cuenta. Ya, pero estábamos hablando de que era bajo un régimen. Pero que era un abuso, por supuesto. Ese es mi punto. Y estar en contra de ese abuso está bien, pues. Sí, por supuesto que estuvo bien el reclamar. Ese era mi punto. Que sea algo más noble y más digno y bueno, más sano también. Que no se muera tanta gente ahí. Eso, eso por supuesto que sí. Perfecto. Oye, Rafael, ¿tenemos cuánto tiempo tenemos? A ver, déjame chequear. Sí, ya tenemos una y media. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si, a ver, espérate. Un poco más de una y media, ¿no? Sí. Dejamos un poco para otra ocasión porque... Sí, estamos más bien. Leer unos comentarios. Pero yo voy a ver si la gente sigue conectada porque si les interesa. Hay 1500 personas conectadas y quiero leer comentarios porque hay un montón de comentarios. Pásense por mi página también. Sí, los invito gente a visitar a Capitán Perú. Ahí tiene su escudo de capitán con el escudo de armas del Perú. Ahí lo ven. Hubieras puesto mejor el escudo de... O bueno, el escudo de armas es más comercial, creo yo, que el otro escudo, el que tiene los astardantes. Ah, el de San Martín. Claro. Porque este es de Bolívar. Claro, ese es el escudo de armas que, bueno, el que aparece en la moneda también, en las monedas. Aunque un profesor me mencionó que Bolívar, dentro de todos los desaciertos, tuvo mucho acierto en hacer este escudo, ¿ah? No, porque fíjate que representa perfectamente nuestra realidad económica, donde la mitad de nuestra economía son minerales. Exactamente la mitad, fíjate. Sí. Y Fauna y Flora están ahí, 25% del escudo. O sea, está bien hecho eso. Latino, le ha hecho un todo de Bolívar. Latino, le ha hecho un todo, sí. Bueno, quiero leer comentarios a la gente, porque no hemos estado leyendo muchos comentarios del chat. Dale, dale. Dice acá, hay mucha gente hispanista que está comentando, por cierto. Veo muchos comentarios diciendo, viva la hispanidad, viva Cristo Rey. Hay un comentario que dice, viva Cristo Rey. Creo que es una expresión hispanista, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, ¿no? ¿Un hispanista es un buen cristiano, es un buen católico o tiene que ser católico? A ver, los cristeros de México tomaron ese nombre porque al morir, cuando lo fusilaban, gritaban, viva Cristo Rey. Creo que el viva Cristo Rey está más asociado a los cristeros incluso que el... Que los hispanistas. Porque de los hispanistas más bien es Santiago. O sea, es más la figura de Santiago que la de Cristo Rey. Ah, ya, ya, ya. Acá también veo que... Pero sí, para mí un hispanista tiene que ser católico, obviamente. Tiene que ser, o sea, ¿no puede haber un hispanista que no lo sea? Puede... Ah, ojo, ojo. Bueno, mira, supuestamente Elvira Roca Barea, que es la autora del libro este de Imperiofobia, ella supuestamente es hispanista y es agnóstica. Ah, ya. Y he conocido hispanistas también que no son católicos, pero que por lo menos tienen que respetar los valores católicos. Porque sería contradictorio, ¿no? Porque la hispanidad, parte de la unión de todos los pueblos, además de la lengua española, era también la fe. Que es lo que compartimos con México, Colombia, Argentina, Chile, España, ¿no? Pero entonces puede haber hispanistas que sean incluso ateos. Sí, sí, de hecho hay. Pero no es lo común. No es lo común. Pero no son anticatólicos. Ah, tampoco, obviamente, pues respetan siempre. Pueden ser ateos, pero respetan los valores católicos. Acá hay un comentario que dice, a ver, se me pasó. Dice acá, también había españoles en contra del abuso en las mitas. Es posible, ¿no? No. Es posible también. No, de hecho había. Sí. Y muchos de los que inicialmente apoyaron a Tupac Amaru, es que estaban en contra de los abusos. Mira, se calcula que Tupac Amaru tuvo aproximadamente 60 sacerdotes en su movimiento. Imagínate. Inicialmente, ¿ah? Porque, como te dije, después de San Garará y del tema de la iglesia, es que ya hay muchos de los criollos españoles y sacerdotes se alejaron. Ah, ya, ya. Entonces, sí, sí es posible, entonces, ese comentario. No, hubo, por supuesto que hubo. Ah, ya, acá la gente dice, Hugo, esa es tu casa. No, esta no es mi casa, acá creen que esta es una imagen. Es un fondo. Es un fondo. Tengo un piano ahí, me dice, Hugo, toca el piano, me dicen. No, este es un fondo, un fondo. Bueno, fuera, ya me gustaría que fuera así mi casa. Ya me gustaría. Acá dice, Hugo, vi el primer capítulo de la serie y me di cuenta que no adaptaron su vida como era realmente. Es lo que estamos diciendo, justamente. Hay bastantes banderas de España que están comentando y banderas de Inglaterra, acá ponen. Esto no es la Cruz de Borgogna, esto es Inglaterra. No hay un emoji de la Cruz de Borgogna, ¿no? No existe, ¿no? No, no hay, no existe. ¿Qué ponen? Una cruz, hay una X nada más. O sea, ponen una bandera, o sea, una X que es similar, pero que pertenece a, no recuerdo cuál es. Acá hay otro, han puesto la bandera de Inglaterra, que es una cruz roja. Es que muchas de esas banderas se inspiran en la Cruz de San Andrés, de San Esteban, ¿no? Perdón, Andrés. Es este, Andrés fue crucificado en X. Ah, ya, ya, ya. Entonces, esa es la, digamos, la referencia, ¿no? Que se toma y que la toman muchas banderas. Ah, ya, entonces, por ahí viene el asunto. Bueno, Rafael, creo que, creo que ya, este, estamos satisfechos. Quiero agradecerte por, por, me he divertido bastante. La gente ha estado comentando, este, muy amenamente. Acá la gente insiste que para el 12 de octubre hagamos un programa desmitificando algunas cosas sin irnos a los, sin ser este partidario de indigenismo ni de extremismos, ¿no? Ni, ni tanto, así, a decir las cosas tal como son, ¿no? Claro, ni leyenda negra, ni leyenda rosa, ni leyenda negra. Claro, ni nada, o sea, la verdad. O sea, o al menos lo que los escritos, crónicas, historiadores nos, nos concluyen. Sí, porque eso es lo importante. Siempre ser fiel a la, a la, a la ciencia de la historia. Es una ciencia al final. Y difundirla lo más preciso que se pueda sin, sin este sentimiento, sin, ¿cómo se podría decir? Sin, eh, chauvinismos o, o antichauvinismos, lo que sea que, que, que sea extremista o fuera de, de, de la realidad. Bueno, eh, te agradezco nuevamente a la gente, le mando un abrazo a todos y ya nos estaríamos viendo en otra ocasión para un nuevo video. Y de hecho, y no se olviden de pasar por mi página. Ah, ya, pásense por Capitán Perú. Así es, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube. Bueno, TikTok también, pero me vergüenza decirlo. Ok, porque, no, normal. Pero no lo uso. Pero normal, ahora ya no, ya no, ya no es vergüenza decir que no tiene TikTok. Porque TikTok ahora se usa para, para muchas, para muchas cosas, para educar se puede usar, no hay problema. Pero eso nació como algo de bailes, pero no, hoy en día ya no, hoy en día cualquier. Yo, la gente usa Twitch para educar, para hacer clases de, de lo que sea. Y no solo para videojuegos. Yo todavía no he entrado. Acá me han dado, me han dicho, es cierto que los realistas, ayacuchanos, cusqueños, puniños y todo el ande, no quiso la independencia. Ah, eso es un buen tema, amplio. Amplio, muy amplio. Hay gente que. Se ha reconectado, no, se me ha, se me ha, casi se me cae la conexión en, en el OBS. Ya se ha reconectado. Bueno, igual, igual iba a despedir el video. Así es. Gente, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias Rafael. Visitenlo en su canal. El Capitán Perú siempre está con posts interesantes.